Y voy cargado de rabia Va creciendo la indignación Queremos cambiar las cosas Acabar con el dolor Señalamos los problemas Denunciamos la corrupción La injusticia nos rodea Y golpea sin compasión Evitando la violencia Buscando otra solución Han cruzado la frontera Robar al trabajador Creo que no entendieron El fondo de la cuestión No queremos su dinero Su estatus Su condición Queremos solo respeto Justicia social Oh no Somos la clase obrera Los hijos del sudor No nos neguéis el futuro No elijáis confrontación Si buscáis nuestra pobreza Si buscáis nuestra pobreza Vendrá la revolución No nos neguéis el futuro No nos neguéis el futuro No nos neguéis el futuro Si buscáis nuestra pobreza Vendrá la revolución Oh, 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 oh